Bueno, principalmente dándole gracias a Dios porque en estos momentos los reportes que tenemos no tenemos ningún tipo de víctima por las fuertes brisas y lluvias que se presentaron ayer en la tarde en el municipio de Malambo. Hoy queremos decirle a todo el municipio, comenzamos a hacer las visitas en más de 20 barrios hasta el momento. Más de 20 barrios que han tenido afectaciones, algunas viviendas en esos barrios. Tenemos en toda la calle 30 los circuitos de energía suspendidos por líneas caídas, por árboles que también cayeron y afectaron al fluido eléctrico. La empresa de aire está trabajando en los diferentes sectores para conectar los dos circuitos que se encuentran dentro del municipio de Malambo y restablecer la energía en todo el municipio. También estamos trabajando, también empezamos el trabajo con defensa civil, con ejército, con policía, para articular esfuerzos con todos, con los líderes, con los comunales, con toda la misma comunidad para comenzar a evacuar la emergencia que se presentó el día de ayer. Quiero decirle a toda la comunidad, vamos a hacerlo como lo hicimos la vez pasada, rápido, oportunamente, pidiendo las ayudas a los empresarios, a los amigos, al gobierno nacional, al gobierno departamental y buscando ayudas del municipio para poder solucionar a las personas que están afectadas. Quiero llamar a los comunales, que cada comunal, cada presidente comunal, llegue a su comunidad y pueda identificar las casas para que facilite el trabajo con defensa civil ahora que estemos llegando a cada sector, nos facilite el trabajo y poder identificar las casas oportunamente.